Oración Espiritual Oh Santísimo Señor, sé que hay una persona en este mundo que has reservado para que me acompañe en mi travesía espiritual y terrenal y ella es la otra mitad de mi alma, mi alma gemela Aunque en lo más profundo de mi ser inconsciente sé dónde está mi alma gemela en este momento te pido que aumentes la fuerza magnética del amor para que dondequiera que esté, nos encontremos sin fallas Guíanos para poder unir nuestros destinos en una relación armoniosa, respetuosa y bendecida por ti y permítenos gozar plenamente de la felicidad en la tierra Dios mío, si me brindas tu ayuda, sé que tu coro de ángeles santos cantará alabanzas al cielo en agradecimiento por ello y yo seré plenamente feliz como tus destinos nos indican Te agradezco, Dios mío, por crear la otra mitad de mi alma ese ser especial que me acompañará en mis disgustos, sufrimientos y enfermedades alegrías, logros, satisfacciones y crecimiento También te doy las gracias, siempre, bendito Padre porque sé que tu deseo es ayudarnos a encontrar el camino correcto que nos lleve a encontrarnos lo más pronto posible y así disfrutar de tus bendiciones además de la oportunidad de unir nuestras almas para fortalecer nuestro espíritu y trascender Escucha mi plegaria y concédenos sabiduría para que nuestro encuentro no se vea opacado por ningún mal pensamiento, persona o situación negativa ni por brujería, envidia o resentimiento Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete y no olvides darle me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!